Hemos tenido una primera fase con la Universidad de Cádiz, en la que han participado los ciudadanos en general y los interlocutores de los colectivos ciudadanos. Una segunda fase con la Universidad Politécnica de Madrid, que es el motivo que nos congrega aquí para una jornada y una exposición. Y a partir de las conclusiones de este proceso iremos a un plan especial y una delimitación de espacios y usos portuarios, donde ya se concretarán el escenario urbanístico futuro de esos espacios. Después de dos años de trabajo duro e intenso, que hemos cumplido con una expectativa que se generaron y hemos cumplido y podemos, por tanto, sentirnos satisfechos. Este proceso es un proceso subgéneri, en tanto y en cuanto que es un proceso que tiene una fase participativa, en la cual todos los agentes sociales, económicos, civiles y, como no, la comunidad portuaria ha estado presente. Ha sido un proceso que se ha hecho de espaldas a la ciudad, sino al contrario, de frente y con y para la ciudad. Fruto de ese proceso participativo surgieron unas propuestas que luego, a través de la Universidad Politécnica, hoy se concretan en estudios de alternativas. Hoy, por fin, la ciudad de Cádiz podrá contemplar que aquellos que plantean el proceso participativo, cómo pudiera tener acogida dentro de paneles y escenarios posibles. Por tanto, es un día importante para la ciudad, un día en el que vamos a mostrar cuáles son las alternativas posibles para esos nuevos terrenos de oportunidad. No se puede entender una transformación tan importante en una ciudad si no se cuenta con los ciudadanos, con las ciudadanas y con los colectivos que, en definitiva, son los que le dan vida a la ciudad. Tengan en cuenta que el proceso de apertura del puerto a la ciudad va a permitir que la ciudad se desarrolle de una forma completamente distinta. Como decía antes, no solo desde el punto de vista urbanístico, por eso estamos aquí también nosotros, con las competencias que tenemos en materia de ordenación del territorio, sino también desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista social y, sobre todo, desde el punto de vista de la vivencia de la propia ciudad, el sentir la ciudad.